No pueden ensuciar el fútbol de esa manera. Ya estuvo bueno que nos estén pisoteando de esa manera porque no es fair play. Esta institución se merece más respeto. Porque esto es partido tras partido, partido tras partido y pues ya estuvo bueno. Hoy aprendimos bastante que pues hay que ganarle a 14 o no sé cuántos más hay atrás. 15, 16. Vamos a ganarle hasta eso, van a ver. Y esto no es como empieza, es como termina. Venimos trabajando bastante bien. Partido contra un gran equipo, jugadores muy importantes. Como los jóvenes nacionales podríamos decir y los extranjeros que vinieron. Por algo en la Copa Sudamericana están en donde están. Y nosotros es un equipo bastante joven, con mucho ímpetu, muchas ganas en el proceso y en el crecimiento y aprendizaje día a día. Hoy aprendimos bastante que pues hay que ganarle a 14 o no sé cuántos más hay atrás. 15, 16. No voy a hablar más porque pues nomás nosotros salimos sancionados y siguen reintegrando a esos que se han equivocado. Nos tachan de eufóricos, nos amonestan por lo que sea nosotros, que somos Royal Party, una institución con mucha dignidad y muchos valores. Y pues que pasen ciertas cosas que no es de hoy, ¿no? Lo venimos arrastrando hace tiempo, pero pues sigue igual. Sigue igual, perjudican el trabajo de uno. Porque nosotros estamos por el resultado, si bien en este proceso descontrolan la cabeza de cualquier jugador. Aquí en la China cuando ves ese tipo de cosas o vives ese tipo de cosas, la sangre corre por la cabeza de uno y te desconcentra. O sea, competimos igual a un equipo que va en primer lugar en la Sudamericana y que le empató a César Vallejo y que le ganó cinco no sé cuántos a Sporting Cristal. Entonces mis muchachos están para eso y mucho más. Mis muchachos lo digo porque contabilicemos la edad de promedio de nuestro equipo con la gran experiencia de esa columna vertebral y vamos por buen camino. Ustedes dicen, ay sí, pero perdiste. No importa. Es un proceso y vamos a llegar a donde nos trazamos a principio de año. Más sí, vamos a reiterar en que pues dejen de perjudicar. O acaso ese equipo que la verdad es un gran equipo necesita tanto porque ustedes como yo vimos el mismo partido. Una jugada a favor nuestro, un pisotón a Sergio Justiniano, no nada de ir al VAR. Pues vaya y revise el VAR si es penal, voy bien. Y si no, pues tampoco porque pues hay que medir bajo la misma, con la misma vara en este fútbol y en el fútbol mundial. Y en el segundo que les quisieron inventarse un penal, pues yo no sé qué le estaban diciendo por el oído a ese árbitro joven, muy joven, que le falta mucho. No sé cuántos partidos tendrá en la asociación porque la asociación es fogueo. O que por dedo los ponen para que sean manejables por los que tienen más experiencia y están ahí en el VAR. Esa es una realidad que vivimos hoy. ¿Cómo no me va a calentar? Y si ustedes son autocríticos también tienen que decir lo mismo. Porque esto es partido, tras partido, partido, tras partido. Y pues ya estuvo bueno. Esta institución se merece más respeto. Igual que los otros con más historia. Ya estuvo bueno que nos estén pisoteando de esa manera porque no es fair play. Entonces, y si uno habla así, pues es la realidad. Porque todos aquí tenemos la misma vista. Que veamos el fútbol distinto, que si jugó bien, regular, mal. No. Esas cosas dejémoslas para que nosotros nos encarguemos. Y ustedes también tienen que empezar a hablar de ese desequilibrio total en nuestro fútbol. Porque ustedes son parte de ello. Yo necesito de ustedes y ustedes de nosotros. Esa es la gran realidad. No pueden ensuciar el fútbol de esa manera. Veo en Tigo, juego limpio, fair play, que canchas. Pues también hablen de lo que no está bien en nuestro fútbol. Porque es un crecimiento para todos. Como para ustedes, como para mis dirigentes que están acá. Para mis jugadores que están en el mismo crecimiento. Y para uno que estamos a expensas de hacer bien las cosas. Entonces, es muy lamentable que no es de ahorita partido, tras partido, partido, tras partido. Y pues si ustedes no velan por el bienestar del fútbol, junto con nosotros, pues vamos a seguir en las mismas. En las mismas. ¿Te llamó la atención, David, que el VAR no llame a David? ¿Y por qué lo llaman? Para los otros equipos y para Royal Parry te voy a... Porque entendí que no había dos movidos. Pero está la gente del VAR. Pero pues si lo llamó para el segundo, que no fue penal. Y perdieron seis, siete minutos en eso. Y en otra, ni al VAR van, pues de qué se trata, que midan con la misma vara. Pues sí, es muy... Yo creo que hasta a ustedes les ha de sorprender, caramba. Porque a un equipo con un gran equipo, y al otro con nosotros un excelente equipo, ¿por qué tampoco se mide con la misma vara? Y yo creo que ahí todos... No somos tontos. Nadie de aquí, todos nos hemos preparado y estudiado. ¿Y te molestaría a ti que te hagan eso en tu laburo? Pues lógico que sí. Entonces, pues ya estuvo bueno. ¿Qué vamos a hacer así todo el año? Pues entonces que se dediquen ellos a solo jugar allá. ¿Y qué hacen con la gente con mucho profesionalismo, mucha dignidad y mucho respeto a esta profesión? Como es esta institución, que es una sola cabeza, pues lo desalientan a seguir haciendo cosas por el beneficio de nuestro fútbol. Eso es una realidad. ¿De qué se trata? ¿Solo los intereses personales? No, porque esto no es nomás hoy nosotros, porque fue el otro día, y el otro día, y el otro día. Y por eso nuestra selección. Pues si así, ¿cómo vamos a mejorar? Por eso hoy por hoy, ¿dónde estamos como Bolivia? Es un todo, es un todo. No es nomás Royal Party, el que se enfrentó hoy. Es un todo. Bueno, qué casualidad que trajeron árbitros chilenos para las finales. ¿Y cómo fue su trabajo? Un espectáculo. Todos lo vimos, todos. Yo vi la prensa y todos ustedes ahí, espectacular. ¿Y por qué volvemos a nuestra realidad? Y otra vez, todos nos quejamos y nos quejamos, porque todos vemos lo mismo. No soy yo solo. No soy yo solo. Como respecto a que entra en una zona complicada, ¿cómo se va a lidiar todas estas circunstancias que usted está viviendo con el arbitraje? Vamos a ganarle hasta eso, van a ver. Y esto no es como empieza, es como termina. Y nos va a saber más bonito. Como a mí, a mi grupo, a mi dirigencia, que hace un gran esfuerzo, va a saber más bonito, y ahí lo vamos a refutar en la cara. Ahí estamos. Para los que no nos quieren ver ahí. Gracias. Gracias. Gracias.